Muy bien, muy buenos días, estimados colegas de la comunidad de San Joaquín, siendo las 9.40 minutos vamos a dar inicio a la sesión ordinaria número 136 del Honorable Consejo Municipal de San Joaquín. Señor Secretario. Muy buenos días, estimados, estimadas concejales. Existiendo el quórum para sesionar, el primer punto de esta sesión ordinaria es la aprobación de actas anteriores y en esta sesión se presentan las correspondientes a las sesiones ordinarias número 131, que se celebró el 23 de julio y la extraordinaria 28 de 27 de julio. Bien, vamos a proceder a votar el acto de la sesión ordinaria número 181. ¿Quiénes tienen observaciones? Señor Saavedra. ¿No? Ah. Muy bien, procedemos a votar. Bien, vamos a entrar ahora para votar las dos actas de correspondiente a la sesión ordinaria 131 y extraordinaria 28. ¿Ya? En consecuencia, por la afirmativa concejal Arias. ¿Vota aprueba? Sí. ¿Vota apruebo? Sí. ¿Consejala Campuzano? ¿Consejala Campuzano? ¿Vota favorablemente? ¿Consejala Contreras? ¿Aprueba? ¿Consejala Galleguillo aún no ingresa a la sala? ¿Aprueba? Concejal Laura. ¿Aprueba? ¿Aprueba? Concejal Lira. ¿Aprueba? ¿Aprueba? ¿Consejala? ¿Perdón, mejor para adelante? ¿Consejala Galleguillo? ¿Tantándole vamos a consultar después? ¿Consejala Ortiz? ¿Algo alante nomás? ¿Consejala Ortiz? ¿Aprueba? ¿Consejala Saavedra? ¿Consejala Saavedra? ¿Qué vas a consultar después? ¿Aprueba? ¿Y alcalde Echeverría? ¿Aprueba? ¿Aprueba? Y le vamos a consultar a la concejala Galleguillo, que tiene problemas con su audio. Entonces, en consecuencia, su voto sería abstención, presidente, para avanzar. Bueno, y se votaría por mayoría, por la ausencia de esta votación de la concejala Galleguillo de las dos actas del punto número uno, presidente. Ah, ahí está la concejala Galleguillo. ¿Usted aprueba las dos actas sometidas a votación en el punto uno? Sí, ya. Entonces, aprueba de manera unaria de las dos actas, presidente. Bien, vamos al siguiente punto de la tabla. Bueno, el punto número dos, informe de comisiones. En este punto, hemos señalado, durante todo el periodo de pandemia, que como es tradicional, después de las sesiones de consejo, se reúne la comisión especial de consejo, donde se reciben los informes de salud, social y otros. En esa ocasión, el del jueves pasado, se recibió un informe de salud y además, se discutió la modificación a la ordenanza de alcoholes que se va a ver en esta sesión, además una presentación del área de comunicaciones y algunas otras observaciones presentadas por los concejales y concejalas. Y a continuación de esta sesión, también deseamos efectuar otra comisión especial de emergencia, presidente. Muy bien, todos los siguientes con la tabla. Bueno, el punto número tres es la entrega que se hace en esta sesión, formalmente, del proyecto de modificación presupuestaria número 11 del año 2020. Presidente, este proyecto tiene que ver con iniciativas respecto a la reposición de Paxifal, de Béleas, y además, sobre un traspaso de gastos. Esto lo va a explicar en comisiones que están presentes ahora en esta sesión si hubiese que hacer consulta a la directora de Administración y Finanzas, Alejandra Naranjo, y también la directora de la Secretaría Comunal de Planificación, doña Victoria Pino. Pero se acaba de remitir, antes de esta sesión, a los correos electrónicos de los integrantes del Consejo esta propuesta, presidente. Bueno, lo conversamos en la comisión de 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 finanza, de emergencia, de emergencia, y introducimos el punto de tabla, mejor. ¿De acuerdo? Va a haber una modificación bastante breve, así que la podemos ver directamente ahí en la comisión de emergencia. Ya, vamos al siguiente punto de tabla. Bueno, el punto número cuatro de esta sesión es la solicitud al Consejo apruebe el otorgamiento de subvención a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín por la suma de 33 millones de pesos para la ejecución de programas municipales de emergencia. Presidente, en realidad esta es una formalidad, estos aportes se aprobaron en la modificación presupuestaria número 10 que ya fue aprobada por este Consejo Municipal y lo que corresponde es cumplir la formalidad de aprobar esta subvención para que se hagan los depredes y los traspasos respectivos. Consecuencia, ese es el sentido de la propuesta presente. Bien. ¿Quién va a presentar el punto? Por lo menos no sé si sea necesario presentarlo, esto se aprobó, se aprobó en la modificación 10. Sí, colega, ¿usted está de acuerdo porque esta es lo que se aprobó en la modificación y simplemente es traspasar los recursos a la corporación para que opere el programa? Esto fue aprobado en la modificación presupuestaria anterior donde tuvimos gastos para cajas de alimentación, navidad, etcétera, etcétera, y ahí estaba planteado el programa de mascarilla y lo que se trata es hacer la transferencia de la subvención a la corporación municipal porque es por ahí donde opera con mayor facilidad el programa. ¿Hay alguna observación a la que quiere mantener algún punto o tiene alguna duda? ¿Está entrando el don Álvaro Medina para ver si se usa? ¿Aquí está la palabra, colegas? ¿Ostian Ortiz? ¿No? No, si, si, la dictadura puede ser el gobierno de la Universidad de San Juan. ¿Gelardo? ¿Gelardo? ¿Alguna otra palabra solicitada? ¿Alguna otra palabra? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Escuché yo, digamos, que los 33 millones no tienen cajas de navidad? No, 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 le dije que había nosotros aprobamos un conjunto de gasto social donde estaban cajas de navidad, cajas de alimentos para distintas familias, estaba, y ahí estaba también el programa de mascarilla, ¿no? Entonces, en total, acuérdense que esa modificación fue de 400, más de 400 millones de pesos, y ahí estaba incorporado el ítem, dentro del ítem de gasto social, el ítem de mascarilla. Entonces, se aprobó ya el gasto, está aprobado por todo el consejo, y lo que corresponde ahora es traspasar los fondos a la corporación municipal, porque en las anteriores, todos los programas de mascarilla han sido operados desde la corporación, y eso es todo, ¿no? es materializar la subvención, para materializar el programa. Bueno, vamos a proceder a votar. Señor secretario, muy bien, ¿me escuchan? Vamos a entrar en votación respecto al punto número 4, en la aprobación del otorgamiento de su exceso a la corporación municipal de desarrollo social de San Joaquín, por 33 millones de pesos, para la distribución de programas municipales de emergencia, de conformidad lo aprobado con la modificación presupuestaria número 10, y lo expuesto en esta sesión reciente. Entramos en votación, concejal Arias, por la afirmativa, concejal acampusano, aprueba. Concejal Contreras, aprueba. Concejal Agalliquillos, concejala Agalliquillos, concejala, se detuvo un poco la imagen, puede tener problemas de señal. Escucha, concejala Agalliquillos, estamos en votación. Si gustan, pasamos y retomamos después. Ya, pasamos y retomamos. Concejal Labra, Aprobo. Concejal Lira, Aprobo. Ya, aprobó la concejala Agalliquillos, que sigue teniendo problemas de señal. Concejal Lira, Aprobo. Concejal Ortiz, Chubutu. Concejal Saavedra, Aprobo. Alcalde Chéver Ríaz, Alcalde, Aprobo. Entonces, se aprueba de manera unánime el punto número 4 de la tabla, presidente. Que no se haga tocar en el carro. Bueno, vamos, siguiente punto de la tabla. Bueno, el punto número 5 de esta sesión es la solicitud que el Consejo apruebe la modificación al artículo primero transitorio de la ordenanza número 1 del año 2007, Ordenanza Local de Alcoholes y sus posteriores modificaciones, estableciendo cambios en los horarios de funcionamiento en los locales de expendio de alcoholes. Presidente, esto fue conversado como se señaló en la Comisión Especial de Emergencia la semana pasada. Se recogieron algunas propuestas y hay una propuesta que la podemos leer y está presente en esta sala virtual también donde Alexis Carmona es el director de la Dirección de Seguridad Pública del municipio para poder exponer este punto. Bien, la propuesta es tal cual la conversamos en la semana pasada en la cual decíamos que lo importante era reducir el funcionamiento de la botinería desde las 10 a las 21 horas en los horarios que origen de las 12 a las 21 horas. Sin embargo, está lo que nosotros tuvimos de reunión con carabineros y ellos nos plantearon de que hicieron la observación de que para los días de fiestas pache van a decir 17, 18, 19 y 20 hay un horario especial de toque que queda que hasta las 9 de la noche. Entonces ellos recomiendan que el horario de funcionamiento de la botinería en ese caso sea menor a las 9 porque justo el toque queda y por eso la propuesta es que esos 4 días sea hasta las 8 de la noche porque el toque queda a las 9 y posteriormente el lunes se retoma el horario de 10 a 9 entonces en el periodo la fase de transición en que estamos el horario normal es de 10 a 9 y el horario para los días de fiestas pache es de 10 hasta las 8 de la noche entonces ese fue el único detalle y el secretario municipal redactó por tanto el artículo transitorio en tal sentido sobre esta materia por tanto le ofrezco la palabra en primer lugar al director y luego a los señores concejales señor Carmonó si está ratificado el horario que queda hasta la 21 o sea que comienza la 21 hora el día 27 al 20 de septiembre por lo tanto hay una sustitución que se hace en el punto de vista del control que es que el horario de funcionamiento de la patente de alcohol se hace hasta las 20 horas durante las fiestas parias y los días que no son fiestas parias el horario del toque de queda comienza a las 23 horas hasta las 5 de la mañana hemos recibido opiniones de diversos actores entre esos también algunos comerciantes de patentes de alcohol que estarían de acuerdo o sea tienen que estar de acuerdo de la manera del toque de queda pero estarían como conscientes de que así es la normativa hoy tiene y respecto de la fiscalización también tenemos ahí un plan de fiscalización para los días 17, 18, 19 y 20 de septiembre que estábamos afinando con carabineros la BBI y también los militares para la fiscalización no solo de la patente de la actitud sino que también otro tipo de situaciones que podrían darse en la comuna eso alcalde bien gracias señor Carmona ofrezco la palabra colegas sobre este punto de la modificación a la ordenanza local de alcohol y este puro primero transitorio que estamos proponiendo señor Concheras bueno quería hacer bueno ya que yo estoy de acuerdo con el horario en realidad estoy conforme pero quería hacer una consulta ya que ha tenido presente ya que está el director de seguridad ciudadana que consultó un vecino que tiene una botería una botería en la calle con un hotelo en el día mal él tiene más de 80 y me decía que es pero no no con la edad la consulta no le di la información en el planeta que no teníamos teníamos clara la respuesta por eso usted ahora quería hacerle la consulta a que a veces Carmona que está acá aprovechada que está en este tema eso nomás ha sido presidente gracias la consulta la consulta la consulta es si una persona mayor de 80 años puede atender su botillería bueno habría que primero yo no sé si está vigente porque dijeron que le iban a cambiar parece que no he escuchado al ministro respecto a la restricción de los mayores de 75 años se supone que imagínese que el vecino viva en otro barrio tendría que trasladarse y me parece que todavía hay cierta provisión para los mayores la botillería ¿sí? Alberto oye un aporte mira nosotros aquí hicimos la consulta porque tenemos algunos trabajadores de mayores 75 que son trabajadores que en día de carrera que son los que funcionan por la reunión y se hizo la consulta al servicio del adulto mayor y nos indicaron que en la medida que estaban con contrato y estaban sanos y con su con su examen de COVID no había un problema que se presentara al trabajar bueno entonces uno podría aplicar una norma podría aplicar por la analogía la norma ¿no? y por la analogía decir que podría trasladarse a su lugar de trabajo yo creo que no debería tener dificultad si puede no sé vive en la misma en el mismo lugar tiene los días en la propia casa bueno se supone que no puede tener puerta conexión se supone que ya abreando la ciudad la vuelta no va a tener problema dile que habla nomás si puede abrir ahora lo más aconsejable es que se consiguiera un ayudante pero bueno a lo mejor no va al negocio para contratar ayudantes ya una decisión de él ya muy bien gracias consejal vamos al estamos ofrecen la palabra sobre el punto de modificación artículo 1 transitorio no nadie ha solicitado la palabra pero se va a votar entonces ah señor Lira si una duda que ayer nos poníamos yo estoy de acuerdo con él pero ahora me salta la duda cuando ustedes se reunieron con Alexis y con Carabineros de la PDI es suficiente para ello el control de que cerremos una hora antes o necesitan un poco más de tiempo no están de acuerdo con la 8 están de acuerdo sí están de acuerdo ya yo creo que un presentaje significativo de los botilleros vienen la misma comuna entonces tienen tiempo suficiente para el traslado ok no están de acuerdo ellos la 8 les parece adecuado procedemos a votar con él entonces ya que no hay más palabras solicitadas señor secretario bueno presidente estamos en votación respecto al punto número quinto de la sección la modificación del artículo 1 transitorio leemos el texto presidente en consecuencia la propuesta es de un artículo 1 que solicita que se apruebe la modificación al artículo primero transitorio la ordenanza número 1 local de alcoholes esta es de 16 de mayo del 2007 y sus posteriores modificaciones y este artículo fue incorporado por decreto alcaldicio 871 de 8 de mayo del presente año producto de la situación de pandemia y en la propuesta es que quede de la siguiente forma artículo primero transitorio dado el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública y dada con fecha 18 de marzo 2020 y sus prórrogas y de la disposición de medidas sanitarias por el brote del COVID-19 y la implementación del plan paso a paso no serán aplicables los horarios establecidos en el artículo 25 de esta ordenanza y los especiales regulados por la ordenanza número 2 de 2012 ordenando que el horario de funcionamiento será de 10 a 21 horas de lunes a domingo salvo los días 17, 18, 19 y 20 septiembre de 2020 en que el horario de cierre será las 20 horas dicho esto entramos en votación respecto a esta propuesta por la afirmativa concejal Arias apruebo concejal acampuzano aprueba concejal contreras apruebo concejal acallillos tiene problemas de conexión la concejala aprueba ah lo escuchó aprueba concejal labra apruebo concejal lira apruebo concejal ortiz concejal sabera apruebo alcalde chéverria apruebo se aprueba de manera unánime el punto número quinto de esta sesión presidente muy bien vamos al último punto de la tabla bueno punto seis y final por ahí sientes ¿ves con la patada no lo veas señor ortiz señor ortiz solamente al aprobar hoy día eso empieza a constar de línea o constar de camiones saliendo de la casa ¿perdón? al aprobar hoy día el sistema de la poniería se empieza a constar de línea o cuando salga el decreto se va a constar de mañana cuando salga el decreto y esté publicado como norma general entonces deberíamos vamos a trabajar para que empiece a operar a partir de mañana eso es posible señor Carmona ¿no? señor Carmona ¿por qué a partir de mañana? porque hay que oficiar a carabineros llamarlos y a todos ¿te fijas? para que no haya problemas en la fertilización ¿es correcto eso señor Carmona? segundo el gente algunos comerciantes ¿qué está correcto? señor Ortiz ya entonces está correcto ¿qué está correcto? ¿qué está correcto? sí lo segundo el presidente de todas las ferias y algunos comerciantes me comentaron que el día miércoles y el día domingo miraron todos los baños químicos en los lugares que corresponden entonces para ustedes que yo me llamó un comienzo el 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 San Nicolás entonces está que ya me ha basado varias ocasiones no solamente el mía que el señor comienzo me lo vayó aquí y me va a necesitar que esto se mencionó Bueno, eso me está haciendo, gracias. Muy bien, gracias, señor Ortiz. ¿Está bien para la palabra, colegas? Señora Galleguillos. Saludar a todos y también a todos que nos están viendo en cuanto a la comunidad. Mira, tengo una consulta para don Alexi, aprovechando que lo tengo ahí en la pantalla. He hablado también con muchas personas, bueno, han venido muchas personas a la oficina por el tema de la carta para popular alguna patente. He sido súper clara, muy transparente con todo lo que hemos conversado de forma interna en relación a no ilusionarla con el tema de una carta o que la carta está asociada a una experiencia muy, muy larga hasta que la feria no esté ordenada. Me gustaría primero aprovechar para ver cómo va esto. Y la otra pregunta que me han hecho mucho, que esto tiene en relación con... Gente, pero ¿sabes que yo estoy en Rona? El otro día se lo pregunté a un inspector, pero me gustaría que me lo pudieran aclarar. Porque me dice, cuando pasa el listo, hace un check-in, yo estoy. Pero eso no es asociado a una patente, le digo yo. Entonces, a mí me gustaría saber si don Alexi me podría contestar. ¿Cuál sería la respuesta más y dónde tengo que responderle o darle al destino? ¿Alguna otra consulta, señora Pediquillos? ¿Eso es? No, eso puede ahora, presidente. Gracias. Don Calmona, si quiere dar respuesta inmediata, porque es un tema que realmente es preocupante. Llegan todos los días, no hay más de cinco. Ah, perdón, si puede dar respuesta inmediata, porque es un tema que... Yo la eco a esa pregunta porque es un tema preocupante. Están todos los días ingresando, por lo que se me parte, unas 20, 25 cartas solicitando patentes de feria. Entonces hay una saturación y lo han visto como las ferias es producto de la pandemia y la necesidad de ingresos por parte de las familias han llevado a un crecimiento explosivo. ¿Soy, Carmen? Voy a responder la primera pregunta. Respecto a los padronísticos que comentaba la concejala, empezamos a padronar ferias de la Castrina, que es la más grande. Comenzamos hace un sábado atrás y antes sábado teníamos ordenamiento de acuerdo a los números que se han dado. Tenemos un programa que es empezar por las ferias más grandes, Castrina, Musa, Industria, y de ahí hacia el norte. Con eso es la feria que tenemos que responder con mayor selectividad. La segunda pregunta no la alcancé, porque está en la señal cortada. Si me la pudiesen... ¿La fijate de nuevo, por favor? ¿Pero qué tiene? Lo que pasa es que hay personas que me dicen, no, yo estoy tranquila, que tengo patente, pero a mí estoy enrolada. Entonces yo le digo, pero eso no es una patente. Y me dice, sí, me dice, pero a mí cuando viene el toro y me chequean, o sea, hacen el check-in, me ven que yo estoy y me toman vista, por decirlo. Entonces, ahí es donde a mí yo no sé qué afrontar. Es el área. No, para la... Ya, me entendí. No, lo que se le solicita por parte de los inspectores a los comerciantes de ferias libres es que nos muestren la patente o el pago de la patente. Bueno, ahí se entiende que son ellos que están ahí registrados con sus cédulas en pie, siempre corroboran las cosas. Lo importante es que cada patente se da una vez terminado el último acto, administrativo, que es el decreto, ¿cierto?, y luego el almoramiento de cada otra de las patentes para el pago de la patente. Pero lo que se le exige al comenzar es su patente y su cédula para rectificar si corresponde a la persona que está mostrando el documento. Si no, están los certificados de ayudante que hemos actualizado ahora gracias a la pandemia. Así es que eso son los dos mecanismos. Bien, está abierta la palabra, colegas, para el número de incidentes. Señor Laura. Sí, presidente, muchas gracias. Solo una queja que me llevan los vecinos, que si el municipio puede ayudar respecto a los alcantarillados, que se han desbordado en la zona de Pedro Alarcón con el primero de mayo. Vengo que el departamento de emergencia está al tanto, pero sigue el problema con muchos malos olores en esa zona. Se le ha llevado a otras personas. Cosa que sí podemos ver cómo ayudar a los vecinos, porque dicen que Aguandina viene, se va, no responde adecuadamente a la situación. Y el olor es bastante complejo en esa zona. Eso, señor presidente. Bien, vamos a llevar a las operaciones, que es el vínculo, la dirección que está vinculada con Aguandina. Gracias. ¿Quién más? Está abierta la obra de incidentes, colegas. Si no hay más palabras solicitadas, vamos a dar por ser entonces. Presidente, presidente, presidente de allí. Señora Callequillo, segunda en repechaje. Sí, pero es que lo que pasa es que estoy con un computador y al final parece que igual la misma cosa llena. De ser la señal, de ser la señal. Además, es que tengo un caso social y de acuerdo a lo que yo hemos visto en varios consejos, que cuando se nos ha presentado algún definimiento en términos sociales de pedir algún descuento que esté asociado a alguna pariente, ha pasado algún consejo de acuerdo a un informe que emite un asistente social. Entonces, una multa mayor que me presentó su caso, ella tiene dos pagos de basura, una pago de basura domiciliaria y una por su patente, que no es menor, que paga más basura, hizo por el de 5.000 y fracción y la patente está de 22.000 y fracción. La verdad es que la idea era buscar un asistente social a fin de que pudieran a lo mejor emitir este informe y evaluar que pague una de las dos cosas, porque ella desde un día está pagando dos derechos o pagos de aseo, estando asociado a una patente, como dije, y otro a domicilio. Yo hace mal no recuerdo, habíamos visto que esto también se podía tratar y de revestar para que se pudiera con un asistente social este informe. ¿Esto sigue siendo así o no? Bueno, está la Conectada y está el Desarrollo Comunitario, porque no tenía punto de tabla, entonces... ¿Pero en comisión de expresión se puede... Claro, se puede en comisión, pero en general, claro, toda ayuda social como principio básico requiere informe social, digamos, salvo el programa especial que fueron las cajas de alimento y otros, ¿no? Pero las rebajas de cualquier tipo de derecho asociado a patente comercial o domiciliaria, también... todo eso necesariamente requiere informe social, también ayudas técnicas y otras de lo que no es. Es que de eso se trata, porque yo... la señora pidió una hora con asistente social, me la tope afuera hoy día, efectivamente estuvo una hora con asistente social y el asistente social que dijo que no, que eso no procedía y que la mandó de un lado a otro. Entonces, yo por eso quiero saber si eso cambió, porque yo hasta ahora lo tenía social y que me va a ir bien, porque... Bueno, hay que enviar un antecedente con cuál es el nombre de asistente social y lo vamos a llevar a la directora correspondiente, cuál fue el asistente. Perfecto. Se lo voy a mandar desde ya. Sí, porque también en la alcaldía ocurre a diario, ¿eh? A diario, que llegan personas y tenemos que derivar a la dirección correspondiente. Señor Artis, ¿pidió el rechaje también? No, solamente pregunté al director si me escuchó o no me escuchó. Bueno, señor Carmona, si quiere responder ahora. No, porque eso usted no... No, no, la verdad. La empresa ha sido ocultada porque efectivamente se comprobó lo que usted señala y fue comentado y también se va a hacer una rebaja del pago de la factura por lo que convierte en tres meses. Pero estamos encima de los baños, señor Artis, lo que fiscalizan nuestros inspectores comenzando su fiscalización contraron es justamente los baños químicos. Los directos tienen en orden, tienen obligaciones correspondientes de acuerdo al contrato. Así que pierda cuidado porque se ha fiscalizado y la empresa va a ser multada por no responder con esos baños y esos días. Gracias, director. Quiero darle la información. Gracias. Bien, si no hay más... Muy bien, si no hay más palabras solicitadas, siendo las 10 de la mañana, se da término a la sesión ordinaria número 136 del Real Consejo Municipal de San Joaquín. Y señalándole a los señores concejales y concejalas que la comisión de emergencia sería a las 10.45, prácticamente media hora más. Y bueno, un saludo también a nuestra comunidad que nos ha seguido a través de redes y por la señal online. Muchas gracias a todos, que estén bien.